Hoy disparo una canción directa como bala Por los sueños rotos de mi isla ahogada Hoy levantaré mi voz, el silencio acaba Nada apagará este grito de libertad Hoy mi alma es el dolor de vidas frustradas Por el llanto de mi madre y las familias separadas Hoy condeno al dictador, sangre derramada Las cartas puestas, la orden dada, únete al grito Y vencerán Abre tus ojos por un futuro Hoy miles de voces no podrán callar No más control, si estamos juntos Esa tu voz apuña junto a mí Y el que ya está en la vida Y el que ya está en la vida Y el que ya está en la vida Conozco ya el vacío eterno Viví entre el miedo y el dolor De mano alambre y de verdugo al tiempo Yo, miré en los ojos al rencor Fui creciendo, fui bebiendo Del subsuelo y pienso Soy el fruto de todo un pueblo sufriendo Nuestra bandera es el odio Yo, voz del sin voz Abre tus ojos Por un futuro Milas de voces No podrán callar No más control Si estamos juntos Alza tu voz Conozco ya, luz de mi Milagro de mi Libertad Libertad Libertad